y como siempre aquí en Parada Norte visitando diversos lugares de nuestro país y en esta oportunidad nuestras cámaras llegaron hasta la provincia de Cuterbo donde se desarrolló la octava feria biregional agrícola artesanal Cajamarca Lambayeque donde se presentaron propuestas para el desarrollo económico de ambas regiones pero también esta visita a Cuterbo sirvió para conocer algunos lugares turísticos como es la laguna El Pilco también la gruta Lucía y por supuesto El Mirador del Cerro Ilucan así que vamos a ver este interesante informe que nos traen Pamela Herrera y Rosita Ruiz adelante con los datos nos encontramos en Cuterbo provincia de Cajamarca a 2600 metros sobre el nivel del mar a 6 horas de Chiclayo Parada Norte ha llegado hasta aquí para conocer un poco más de sus recursos turísticos, acompáñennos la provincia de Cuterbo es una de las 13 provincias que conforman el departamento de Cajamarca y que en esta ocasión visitamos un par de las 13 provincias de Cajamarca a 263 en esta ocasión visitamos Nos encontramos en la octava feria biregional Cutervo 2015. Vamos a ver con qué nos sorprende esta feria, acompáñennos. Por estas fechas se realizó la octava feria biregional agrícola artesanal Cajamar Calambayeque, la cual es muy importante para el crecimiento de las comunidades de estas dos regiones, pues se presentan propuestas para el crecimiento económico con respecto a sus producciones tradicionales. La feria además de mostrar la riqueza de cada una de nuestras regiones, también es encontrar algunas problemáticas para nosotros empezar a trabajar planes de acción tanto a los niveles productivos como artesanales, que son los que nos convocan ahora, para establecer planes y proyectos a mediano y largo plazo, que finalmente son los que nos van a dar un poco el lineamiento de cómo se tiene que producir, qué cosa mejorar, porque cada región es diferente. Cajamarca tiene una realidad biológica de pisos altitudinales diferente a Lambayeque. Entonces, de acuerdo a cada problemática que vivimos en cada región, establecer seguramente problemas comunes y generar también ideas y propuestas salidas a cada una de ellas. Es así como esta feria se llevó a cabo en dicha provincia, mostrando toda la producción del comunero de las zonas aledañas. En esta ocasión nos encontramos con Josías Mendoza, artesano de la zona. ¿Qué tal Josías? Cuéntanos un poquito sobre algo que nos llamó mucho la atención, las botellas artesanales. Coméntanos. Bueno, para mí las botellas artesanales es muy bueno, para explicarle un poco de acá. Acá esto todo lo que ves, esto es madera, esto es madera, acá viene forrado con papel, papel mojado con cola. Y por acá es el triplay, el triplay. Y acá, como ves, acá lo escrito todo se hace con la electricidad, con un cautín. Josías, el público se preguntará en sus casas, ¿esto lo haces de manera artesanal? ¿Tienes alguna máquina? No, sí, tengo máquina para hacer las letras, más que todo. Y por acá esto se hace con bastantes máquinas tengo, porque se utilizan sierras, cuchillos, todo, para poder hacer esto. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer estas botellitas artesanales, como podemos observar? Bueno, esta botella dura más de medio día, unas siete horas más o menos, para poder hacerla. Y cuéntanos, ¿a cuánto las vendes? ¿Se puede guardar ahí líquido realmente? Normal, se puede guardar acá vino, whisky, sullón, que como es tradicional de acá de la zona de Cuterbo. ¿Cuál es el precio para el público? Tal vez los chiclayanos dirán, oye, yo quiero una de esas, ¿a cuánto lo puedo comprar? El precio de acá de esta botella vale 50 soles, y de la de acá va un promedio de 100 soles. 25, hay las más cómodas ya 25. ¿Y estas botellas tal vez se pueden meter al refrigerador, aguantan cualquier tipo de temperatura? Sí, normal, esto aguanta cualquier tipo de temperatura, normal, se conserva, se moje, normal, no incomoda nada, no se degrada nada. Variedades de productos desde velas artesanales, frutas y verduras de la zona, y algo muy curioso, el proceso de elaboración del aguardiente. Doña Angélica, cuéntenle a nuestro público lo que usted está exponiendo en esta feria. En esta feria estamos exponiendo lo que es Festival de la Caña. El Festival de la Caña, ¿y qué es lo que están procesando acá, qué es lo que están elaborando en la parte de atrás? Festival de la Caña, estamos sacando el aguardiente. ¿Cómo se prepara el aguardiente? Coméntanos un poquito. El aguardiente se prepara, se saca el jugo de la caña, se pone a fermentar en 24 horas, y de ahí se pone a hervir en una olla de acero, y empezamos a poner el jogata en un tanque, enfría el agua, que se llama sepentín la máquina. Entonces ahí va cayendo, este es el cogollito, el primero que cae, de 23 a 24 grados. Este es el segundo ya, que va cayendo de 21 grados. O sea que los primeros son un poco más fuertes. Más fuertes, tiene más calidad de peso. Y este es el segundo, ya tiene menos. Y el público se preguntará, ¿cuánto pueden comprar esta botellita? Esta botella sale costando, el cogollito sale costando 15 soles. ¿Y hace cuánto se dedica esto, doña Angelica? Esto nosotros, desde muchachos, estamos acostumbrados a laborar con esto en San Domingo de la Capilla. Con esto es lo que nos mantenemos, puro, natural. Sin mezclarlo, ¿verdad? Sin mezclarlo, nada. Además, participamos del primer Congreso Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de la raza Flegvic Cimental, que tiene como finalidad motivar a los empresarios a invertir en derivados lácteos para que sus vacas tengan una mejor alimentación y den, por ende, un producto de mejor calidad. Como parte de nuestra visita, fuimos a una de las colinas más altas de Cutervo, en donde pudimos apreciar las principales actividades de la zona. Una de ellas, el ordeño artesanal, que es el procedimiento de extraer leche de la vaca. Nos encontramos rumbo al Pilco, aquí en Cutervo, pero antes hemos hecho nuestra primera parada en el fondo de la playa, en donde vamos a aleitarnos de un desayuno tradicional de la zona. Acompáñennos. No podíamos estar en este hermoso distrito y no probar su gastronomía, por ello, el señor José nos preparó un desayuno tradicional. En esta ocasión, es un desayuno muy solicitado por los visitantes, algo típico de la zona. La zona consiste en un desayuno tradicional con unos tamalitos a base de maíz pelado, con queso, una porción de mote, un motecito que se cultiva en la zona, se procesa, digamos, ya después del proceso se le saca la cascarita, que es el mote pela, y también acompañado de una cecinita de chancho. ¿Cuánto costaría un desayuno tradicional para aquellos amigos que quieran venir de Chiclayo, acá a un desayuno? Mire, los precios oscilan de acuerdo al pedido del cliente, y los precios oscilan desde 8 soles hasta 15 soles. ¿Y el público de Parada Norte que venga aquí al fondo de la playa? Bueno, la invitación está hecha de parte de su amigo José Cruzado, y el gran campestre fundo de la playa, que los espera con los brazos abiertos para no solamente mostrarles esos platos típicos, sino una variedad de encantos de la zona, prácticamente y en el arte culinario, también nos vamos a esmerar en darles un mejor servicio cada vez más. Luego de saborear este exquisito desayuno y con las pilas recargadas, nos dirigimos hacia la laguna El Pilco, ubicado en el distrito de Zócota. Esta laguna tiene una extensión aproximada de 730 metros y se encuentra por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, encontrándose en el pie de un cerro. Es la más grande y bella de la zona, sus aguas son cristalinas y un lindo motivo para gozar de un baño y de las bondades que ésta puede brindar, además de ser un lugar de crianza y siembra de la trucha que es esporádica. Su mejor nivel lo alcanza en los meses de diciembre a marzo, puesto que las precipitaciones pluviales son más frecuentes y esto incrementa el caudal. Otro de los lugares que visitamos en nuestro recorrido fue la Gruta Lucía, descubierta en el año 1969 con el propósito de ahuyentar a los murciélagos que afectaban el ganado de los campesinos. Esta gruta ha sido descubierta porque ha existido muchos años, pero ha sido descubierto en el año 1969 cuando había muchos murciélagos, aquí ha sido guarida de murciélagos y entonces hacía mucho daño a nuestros animales y hemos visto que aquí entraban. Ahí está el portal, por ahí venía, hasta ahí llegábamos entonces hemos descubierto que aquí hay una gran gruta pero solamente la puerta la veíamos pero acá difícil, no hemos podido llegar por la oscuridad, pero a través del tiempo hemos venido investigando y viendo que aquí en la guarida de los murciélagos hemos venido a este lugar y ha sido descubriendo esta gruta. Es una maravilla porque Dios lo ha creado esto y nos ha dejado para nosotros. Comenta por qué el nombre Lucía tiene tal desconocimiento a qué se denomina Lucía, por qué esta gruta. Lucía, bueno, se le ha puesto un nombre como este porque tiene un pequeño agujero ahí y como entra la luz por ahí, por eso le dicen Lucía porque es un pequeño agujero que ingresa la luz para acá pequeñísima luz, eso es lo que tenemos que informar sobre esto. ¿Casi cuánto han descubierto que acá estaban los murciélagos y cómo es que han podido sacar a esos animales de acá? Los murciélagos, un animal muy dañino para el ganado, vacuno le orea la sangre mucho todas las noches entonces hemos visto, nos hemos reunido un grupo de campesinos y hemos venido con gasolina y eso hemos prendido acá y ahí lo ha orientado, ahí se pusieron una gran plaga que ha dañado a nuestros animales y ahora ya existe la gruta nomás y ya no hay animales, nada. ¿Qué es lo que esperan ustedes de esta gruta? ¿Tal vez como un sitio turístico? ¿Quieren que se reconozca? Coméntenos un poco sobre eso. Este es un lugar que Dios nos ha proveído y esto es una maravilla para todos los peruanos y aún inclusive para todo el mundo todos los que pudieran venir verían que existe una maravilla que Dios ha hecho acá entonces como comunidad, yo soy el propietario de esta parcela pero como comunidad estamos destinados a que sea un lugar que sea turístico que se publique esto como un lugar turístico para que vengan nuestros hermanos, nuestros vecinos a contemplar la hermosura que Dios ha creado. Por último, un mirador en el Cerro Ilucán nos despidió con una grandiosa vista del pueblo cuterbino y nos deleitó con su flora y fauna. Nos encontramos en esta oportunidad en el mirador turístico del Cerro Ilucán es una, tiene ya dos años de construcción aproximadamente en donde el visitante puede observar diversas infraestructuras turísticas llámese paradores turísticos con servicios higiénicos así mismo también el visitante podrá observar de esta parte toda la ciudad de Cuterbo y por supuesto apreciar de dentro de sus inmediaciones de este recurso turístico de este mirador turístico de Cuterbo se puede observar una variada flora como las orquídeas que forma parte de este circuito. Y con este hermoso paisaje nos despedimos de Cuterbo después de haber participado del primer Congreso Nacional de Ganado Vacuno de conocer sus atractivos turísticos entre otras cosas. Yo los dejo con este hermoso paisaje. Gracias.